Enrólame otro, que solo me queda la chicha En un cubano la sustancia de mi blunt Chipero alto con un sonido cabrón La mano en el volante lo trae en el vasofón En una nota alta y sin presión En un cubano la sustancia de mi blunt Chipero alto con un sonido cabrón La mano en el volante lo trae en el vasofón En una nota alta y sin presión Tengo un sonido cabrón Sonido cabrón Sonido cabrón Desde que salga a la calle Sonido cabrón Sonido cabrón Sonido cabrón Tengo un sonido cabrón Sonido cabrón Desde que salga a la calle Sonido cabrón Sonido cabrón Sonido cabrón Con un retombe exótico Manga en mi habano directito de La Habana Una nota que no le gusta el coro con gente vana Chimete fulleteado pa' los que privan en rana Y un sonido retumbante sofocando to' la marra Nuevo saúl con heavy vainita bacana En una fila de monturas va llegando la manada Si tú no eres del coro cállate no diga nada Que el deote en el gatillo to' la casi disparada Nota colombiana en una mala malvada Con la mente despeinada un poco más que de grenada Producto de sustancia que ha llegado traficada Pero a mí no me pregunten de eso que yo no sé nada Mejor vamos a la cama terminamos madrugada Mucho mucho piquete y sustancia derramada Producto yogur, leche, leche de cremada Gritos y sudor impresos en la almohada Es un cubano la sustancia de mi blunt Chipero alto con un sonido cabrón La mano en el volante lo trae en el basofón En una nota alta y sin presión Es un cubano la sustancia de mi blunt Chipero alto con un sonido cabrón La mano en el volante lo trae en el basofón En una nota alta y sin presión Sonido cabrón, sonido cabrón, sonido cabrón, desde que salí a la calle Sonido cabrón, sonido cabrón, sonido cabrón, con un retumbe exótico Volumen a cien, sonando durísimo, la nota alta, pues el mundo loquísimo Las mujeres con el booty bacanísimo, haciendo un piloneo plan plan aperísimo Chapa para la cena, chapa para el desayuno, dámela temprano que madrugo El feeling se me está acabando, vete rolar mi noo, y dame un peco si un coño me añugo Los vidrios ven tinteados por el humo, humo, provocados por el bate que me fumo, fumo Ellos les quilla que a sus demás me les fumo, y a todos sus perros en celoso soy yo quien se la vacunó Los vidrios van tinteados por el humo, humo, provocados por el bate que me fumo, fumo Ellos les quilla que a sus demás me les fumo, y a todos sus perros en celoso soy yo quien se la vacunó Es un cubano la sustancia de mi blunt, chipero alto con un sonido cabrón La mano en el volante lo trae en el vasofón, en una nota alta y sin presión Es un cubano la sustancia de mi blunt, chipero alto con un sonido cabrón La mano en el volante lo trae en el vasofón, en una nota alta y sin presión En un cubano la sustancia de mi blon, chipero alto con un sonido cabrón La mano en el volante lo trae en el basofón, en una nota alta y sin presión En un cubano la sustancia de mi blon, chipero alto con un sonido cabrón La mano en el volante lo trae en el basofón, en una nota alta y sin presión El Yandy Duran, que me digan como quieran El acelerado, Sandy Sosa, en el instrumental Alex Ovalles, 809 Cartel Oye Darian, si se te acabó, enrola otro y préndelo de nuevo Gracias por ver el video Gracias por ver el video